Miren, ni la nieve ni la lluvia, como dicen acá en el servicio postal, detendrán nunca a sin censura. A pesar de los pesares, ahí estamos, en donde se necesite llevar la nota, a donde se necesite llevar la verdad con justicia para usted que nos ve y que nos escucha. Y ayer, Vicente Serrano entrevistó en el Senado de la República a la senadora, vale la redundancia, Rocío Abreu, y pues esto fue lo que nos dijo. Le advierto que hay una parte en la entrevista en la que ambos tienen que abandonar el recinto debido a la alerta sísmica. Ayer se suscitó un sismo de 5.5 grados, que pues no pasó a mayores, gracias a Dios. Pero bueno, esta es la entrevista que le realizó Vicente Serrano en exclusiva a la senadora, Rocío Abreu. Me da mucho gusto visitar en sus oficinas a la senadora federal, Rocío Abreu, a quien le agradezco mucho su generosidad. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Vicente. Al contrario, el gusto es mío y estar con toda tu audiencia. Han sido días difíciles. Déjeme iniciar con eso. Pero no estás sola. A veces en el quehacer político se olvida el lado familiar, el lado humano y ese es el más importante, senadora. Así es, muchas gracias, Vicente. Te agradezco si ha sido difícil despedirme de mi mamá. Pero bueno, estamos para servir y eso es lo que nos enseñaron a hacer. Y aquí estamos. Y a pesar de las pérdidas, a pesar de las partidas, el trabajo no para, la situación política requiere de todos. Senadora, ¿cómo va eso? Bueno, pues, como debe ser, con mucha responsabilidad, sobre todo de cara a la ciudadanía, con temas muy, muy candentes, álgidos, con la necesidad de enfrentarnos a muchos poderes. Tú lo sabes, tú lo sabes, el presidente Andrés Manuel está rompiendo techos de cristal. Estamos dando la cara por la ciudadanía, bajo todos los pronósticos negativos que se avizoraban y que iba a caerse el país y que se iba a caer la moneda y que iban a salir los inversores de México. Al contrario, México está más fuerte. México ha resistido a fenómenos de economía global, como ha sido el tema de Ucrania, Rusia, el que se ha disparado el precio del gas. Hemos tenido situaciones precisamente sobre el petróleo, muy bien manejadas por la secretaria de Energía, con Lopep. Tuvimos la visita del secretario general de Lopep, señalando que México va por el camino correcto, que a pesar del tema que queremos energías limpias y que México le está apostando, que desgraciadamente la generación hacia el paso avanzado que vamos de población no nos va a permitir poder abastecer, que vamos a brincar de 3 mil millones a 20 mil millones de ciudadanos, y eso no nos permite poder llevar un paso acelerado hacia las energías limpias como lo quisiéramos. Entonces, las energías fósiles van a seguir siendo, digamos, las reinas de las energías. Vemos desgraciadamente lo que está pasando en Europa, que están echando para atrás porque precisamente le apostaron solo al gas, el gas proveniente además de Rusia, con el tema del conflicto. Vino una inflación mundial, y eso hay que señalar, México es de los países que menos inflación mundial tiene. O sea, estamos hablando que Turquía llegó al 80% de la inflación, ¿cómo se llama? Italia, solo el tema básico de la pasta subió el 50%. Y no solo eso, hay países donde no hay abasto. Alemania, siendo una potencia internacional, está desmantelando plantas y negocios para traerlas a México, a Latinoamérica, porque precisamente se vuelve incosteable el poder producir como ellos estaban produciendo con precisamente gas. Gracias. Gracias. Gracias.